Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Capricornio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta primera semana del mes de octubre. Vamos a mirar entonces que nos pudieran estar diciendo los angelitos, para mis amadas y para mis amados, signo de Capricornio, un signo espectacular, un signo de personas, muy líderes de personas con temperamento, con carácter de personas que son capaces de sacar adelante sus metas, sus objetivos, siendo muy resilientes, así como el ave fénix, siempre, a pesar de los obstáculos, saliendo adelante, personas que llaman mucho el poder, el dinero y, vuelvo a lo repito, personas que son muy inteligentes, muy intelectuales. Vamos a mirar las personas, entonces, Capricornianas y Capricornianos, que, lo digo, lo diré siempre de aquí a que termine el año, están con una racha de positivismo, de cosas tan lindas, tan bellas, con un cambio, una transformación muy, pero muy, muy, muy positiva en esta época de las personas del signo Capricornio. Capricornio. Misericordia de Dios, tenlo presente, misericordia de Dios, es la primera carta que le sale a mis amigas y mis amigos del signo Capricornio, que te dice que te leves por encima de cualquier circunstancia, que eleves una mirada al cielo y que pienses que vas a recibir de Dios la ayuda más grande y más poderosa, así va a ser, misericordia divina, misericordia de Dios para las personas del signo Capricornio que están pensando o que tienen entre manos, un emprendimiento, un cambio de trabajo, una compra de algo y aquí Dios va a estar muy presente, pero demasiado, demasiado presente para ti, personas del signo Capricornio. Además, estoy viendo acá que van a encontrar el camino las personas del signo Capricornio, encontrar el camino. Es como si en el pasado hubieran estado un poquito bloqueadas o bloqueados, de pronto, sí estoy viendo cambios de trabajo, cambios, cambios de algo, de sitio, de vivienda, pero sí están acomodando, se están cambiando, están transformando, por eso aquí dice que encuentra el camino, como que están encontrando nuevos rumos. Estoy viendo personas del signo Capricornio que han cambiado de vivienda, que han cambiado de empleo o que van a ser ascendidas o que fueron ascendidas, y esto las hace sentirse mucho más claras. Había visto algunas personas del signo Capricornio en el pasado un poquito en desbalance, pero ahora las estoy viendo, los estoy viendo mucho más claros frente a sus proyectos personales, frente a sus proyectos de trabajo, de emprendimiento. Contemplación es otra carta para mis hermosas y hermosos Capricornianos que les está diciendo aquí que es importante que entiendan que todo en la vida se ajusta a un espacio, a un tiempo, que nada jamás está fuera de lugar. No sientas que estás bloqueada o que estás bloqueado, no sientas que las cosas no están saliendo bien, están saliendo bien, no te aceleres. Tú no puedes pensar que las cosas van a salir de un día para otro. Las cosas se toman siempre su tiempo y esto es lo que te están diciendo las cartas, que la vida se toma su tiempo para darte sorpresas y sorpresas muy positivas. Estoy viendo a las personas del signo Capricornio, muy en contemplación, muy encontrándose con ustedes mismas, con ustedes mismos y miren esto. La verdad te hará libre. Esta es otra carta para las personas del signo Capricornio que estoy viendo que pudieran verse envueltas en ciertos chismes, en ciertas habladurías. Hay personas que les tienen bastante, pero bastante envidia. ¿Por qué? Porque ustedes son personas muy tenaces porque son personas que saben adelante con mucha suficiencia. Así que esto podría generar envidias, sin sabores, chismecitos, pero estoy viendo que las personas del signo Capricornio que además tienen un carácter que aunque son amables y son muy queridos, también son personas que saben irse con la verdad de frente. Estoy viendo que ustedes van a enfrentar o van a confrontar a alguna personita o algunas personas que han podido estar hablando mal de ustedes y las van a poner en su sitio. ¿Por qué? Miren esto. Porque es que la envidia con respecto a las personas que brillan como las personas de Capricorniano que lo saben hacer bien. Pues imagínense, es el pan de cada día para ese tipo de personas. Prosperidad. Estoy viendo prosperidad. Estoy viendo cambio de trabajo para las personas de este hermoso signo. Como lo dije, puede ser que sea un cambio de trabajo o puede ser que sea un ascenso para las personas del signo Capricornio. Pero sí, hay personas que sienten envidia, sienten rabia, sienten frustración porque te ven a ti brillar, mientras que estas personas no lo pueden hacer. Así que tú tienes la protección divina. No te preocupes, tienes la protección divina. Y mira que salió una carta importante que dice que la verdad te hará libre. Lo que significa que es como si tú pudieras estar desenmascarando a algunas personas delante de otras. ¡Qué bien! Me parecería muy positivo. A veces toca desenmascarar a las personas para que nos muestren realmente su cara y nos muestren las cartas y pongan las cartas sobre la mesa. Hay personas sobre las que hay que prestar mucha atención que de pronto te muestran una cara de amabilidad y son demasiado hipócritas y falsas. Es lo que pudiera estar viendo. Personas del signo Capricornio que están en este momento, en este tiempo, en este espacio en pareja, que nos pudieran estar diciendo los angelitos a través de estas hermosas cartas crísticas. Bueno, entonces, con respecto a la pareja, estoy viendo canales de comunicación muy positivos para las personas del signo Capricornio que están en pareja. Canales de comunicación positivos. Antes estaban un poquito más cerrados. Había tensión. Estamos como en un sub y baja, como en una montaña rusa de emociones. Pero ahorita estoy viendo cambios, estoy viendo transformación en esa relación y lógicamente que de manera muy positiva estoy viendo que van a hacer un viaje, van a aprender un viaje. No sé si vayan a cambiar de casa, no sé si vayan a cambiar de vivienda, pero estoy viendo un viaje próximamente con tu pareja. Algo romántico, algo interesante, algo bonito. Es que después de la tormenta viene la calma. Después de haber tenido situaciones un poquito contradictorias, de peleas, de que como que sí, como que no. Estoy viendo pasión, estoy viendo empatía, estoy viendo que la persona de tu interés se está acercando mucho más a ti y lo que te decía están agudizando los canales de comunicación en forma muy pero muy positiva para los dos, lo cual me parece súper. Vamos a mirar para las personas del signo Capricornio que estén solteritas y a la orden que pudieran estarnos diciendo nuestros queridísimos angelitos a través de estas cartas críticas de estas cartas del alma. Bueno, vamos a mirar a ver las personas que están solteras del signo Capricornio que pudieran estarnos diciendo a las Capricornianas y a los Capricornianos. Bueno, Capricornianas y Capricornianos ahorita trabajando en ustedes mismas, en ustedes mismos, abundancia, prosperidad, por favor compren la lotería. Lo que me está queriendo decir esta energía, compren la lotería, no sobra que la compren porque estoy viendo mucha abundancia en esta lectura para el signo Capricornio. Desde hace un tiempo estoy viendo allí energía de fortuna, energía de dinero, compren la lotería porque lo estoy viendo y no lo veo con todos los signos realmente, lo veo con algunos y sobre todo lo estoy viendo con Capricornio. Mira esto, las personas del signo Capricornio que estén solas están dignificándose, están meditando, están haciendo ejercicio, están haciendo yoga, están siendo muy videntes, están teniendo conexión angelical las personas del signo Capricornio que están solitas, están dejando ir, dejando fluir una energía en el pasado que no les estaba trayendo nada, pero nada positivo. ¿Y qué pasa? A veces tendemos a tropezarnos con la misma piedra, signo Capricornio. Esta carta te está diciendo que el origen es ese. No nos estemos tropezando siempre con la misma piedra. Piensa que debes escoger a las personas saliéndote un poquito como de esa naturaleza con la que has escogido. A veces uno tiende como a escoger las mismas personas y vuelve y nos pasa lo mismo. Volvemos y tropezamos con la misma piedra. Esto es como lo que nos están queriendo decir los ángeles a las personas del signo Capricornio que están solitas, que están muy tranquilas, que están muy tranquilos y que, estoy viendo, que no están buscando ahorita una pareja porque esa pareja va a llegar en el momento en el que menos te lo imagines. Estamos en una energía de balance para las personas que están solteras del signo Capricornio. Mira, ángel 74, ángel 66 y ángel 33 para que lo tengan muy presente. No sé si conozcas una persona que empiece por A, una persona que empiece por M, una persona que empiece por I, una persona que empiece por H o una persona que empiece por K. Podrían ser personas importantes en tu vida. Capricornio te marca muchísimo el signo Tauro, el signo Cáncer, te marca el signo Leo, el signo Sagitario para que lo tengas bien presente, queridas y queridos amigos del signo Capricornio. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y de igual manera para que me regales comentarios relacionados con esta lectura, que ha sido hecha con muchísimo, con muchísimo cariño, con muchísimo amor para ti. Nos vemos pronto. Bendiciones, te quiero mucho.